Muy buenas y bienvenidos al final del camino inesperado en el Dark Souls. Nos espera intentar reactivar la llama o no, pero antes queremos afrontar esa pelea con un compañero. Y creo que todos sabemos quién es ese compañero. Pero no hemos cumplido ninguno de sus eventos, es más, ni siquiera nos lo hemos cruzado en todas nuestras aventuras. A pesar de que ya estamos al final del juego. Normalmente para conseguir llevar a Solera hasta el final tendríamos que luchar contra su locura para evitar que su pasión por el sol le acabase volviendo loco. Resulta que hay una manera mucho más sencilla de hacerlo. Y de esa manera consiste en dejarlo aquí, admirando el sol toda nuestra aventura. Si no interactuamos con él en esta primera localización suya, Soler no se moverá. Lo que significará que podremos ir y completar todos los eventos del juego, abrir y matar a ciertos bichejos que le volverían loco con toda la calma del mundo en la dirección adecuada sin tener que meternos en el pacto y andar asesinando gente para conseguir humanidades. Y una vez lo tengamos hecho, venimos aquí y admiramos el sol con nuestro amiguito. Yo entiendo ese tipo todo. Ha, 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 ha. Oh, ha, 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 ha So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? This pleases me greatly. Well then, take this. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Ha 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 ha. Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Oh, there you are. You've been quiet these days. Smooth summoning out there. Anytime you see my brilliantly shining signature, do not hesitate to call upon me. You've left me with quite an impression. I would relish a chance to assist you. You really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better, I'd think you have feelings for me. Oh no, dear me. Pretend you didn't hear that. Ha 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 ha. But you have one more time to hear it. Thank you. Here you are. You all are good. Maybe then, you're a texture with a bit of anea. Qué incómodo, por un momento había olvidado cómo sentarme. Feeble Gwyn, I, Ka, shall await you here. Y así llegamos al horno de la llama original, donde pondremos fin a nuestra aventura de una vez por todas, con la ayuda de Soler. Siempre y cuando los caballeros negros de aquí estén un pelín cooperadores, no les importe mucho que vengamos por aquí a colarnos en su reino. Uh, espadón, eso es un buen regalo. Voy a ir con un Aztewender por aquí a hacer las cosas bastante bastante divertidas. Con la espada a dos manos y el escudo en la espalda, el Sigmar parece un puerco spin. Siempre me da la sensación que estos caballeros del final tienen más posibilidades de tropeo que los del principio. Es una pena que no se pueda acceder hasta con un pelín antes, solo cuando ya vas a ir al final del juego. Probablemente soltarán más cosas porque creo que siempre he venido aquí, he venido con bastante más humanidad que al principio del juego y eso tiene mucho que decir en cuestión de suerte en los tropeos. Ese sitio no me favorece nada. Así que vamos a irnos por aquí. Esperar un poquito. Me toca. Y mira quién tenemos aquí. Todavía no. Soler tiene ciertas tendencias violentas al llegar a esta zona. Imagino que tendrá malos recuerdos. Así que antes de invocarlo vamos a limpiar de enemigos este trocito. Ya que además no se le da muy bien al amigo suele lidiar con los caballeros negros. Por fin una apertura. Estos enemigos si tienes un buen escudo son muy, muy cómodos de pelear. Desgraciadamente estoy muy acostumbrado a pelear contra ellos con el escudo. Si no, más te vale ir en fast roll. Si vas en fast roll no es un gran problema. Si te ubicas bien sus ataques les dejan ligeramente expuestos con lo que puedes hacer ese tipo de cosas. Y ahora sí que sí. Vamos a invocar a nuestro amiguito. Y iniciar nuestra Jolik Operation. Ahora sí que sí. Ya estamos listos para nuestra prueba final. Así que vengas a leer. No. 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 Haga lo que hagas, no te precipites y déjame ir a mí primero. Yo le ganqué. Muchas gracias Soler. Por fin me deja alabar el sol. Y con esto ponemos punto y final a nuestro camino inesperado en el Darsus. Espero que os haya gustado y nos veremos en el Darsus 3. ¿Quién quema quién ahora, eh? ¿Quién quema quién ahora? ¿Quién quema quién ahora, eh? 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 Oh, pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegvert of Katarina. Isigvert of Katarina. Gracias.